Ok, estamos aquí Tenemos que llegar allá No te voy a perder Voy a una exposición donde está mostrando su trabajo una amiga Vamos a pasar a saludarla y ver qué tal Y después vamos a ir al Museo de la Moneda también a ver otra exposición Tienen excusas para caminar La primera vez que vi este cartel leí Pilates QL Claro, ahora que dejo la cámara ahí no pasa ningún auto Me acabo de dar cuenta que lo grabado en la exposición no tenía sonido, de nuevo Pero bueno, a mí me gusta a Caleta el trabajo de Latini Tienen unas técnicas mixtas que resultan muy pero muy bonitas Y tienen estos formatos, unos cuadros muy muy pequeños Como de 10 por 10 centímetros que también son muy bonitos Daniela Valentini en Facebook o en su sitio web Que lo estoy dejando aquí abajo Está muy buena la muestra Pero si no vinieron ya se la perdieron porque solo duraba este fin de semana Últimamente me he juntado harto con Jaime Gen Que son las personas que los tengo en casa del carril de ayer Estamos en vivo, estamos Qué emoción Porque ellos se van a Barcelona en 15 días más Se van a estudiar un magister en un doctorado cada uno Por eso me estoy juntando harto con ellos Porque me quedan 15 días para disfrutarlo Entonces quiero aprovecharlo más Igual le he notado que los vlogs están durando más De hecho mi hermana me comentó en Facebook Que están durando más, un minuto más al menos ¿Y qué les parece eso? ¿Es mucho? Oye, no está bien Acá son los pasillos tan estrechos ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Necesita rápido subir viciar porque hay mucha gente Ya hacen los pasillos muy angostos Entonces nunca tenía visión Ahí hay un carabinero jugándose sus fichas Realmente este no es el lente como para paparasear Pero estaba la niña de blanco y una centroamericana Y estaba muy muy poqueta con el carabinero El carabinero se puso a los poquetos Sí Lo más tierno es que están como a un metro y medio de distancia conversando Así como manteniendo una distancia de respeto con la autoridad Muy muy tierno La gente tiene un teléfono que se puede sumergir en el agua Y que tiene dinosaurios ¿Por qué tiene dinosaurios? Y se puede mover ¿Puedes conectar? Ahí va No ¿Puedes conectar? Dígame Cuidado, te vas a comer Te vas a comer Esto es como lo que está en mi cabeza Esto es Todo es lo que pienso siempre Y el fogo de densidad es densidad El próximo año va a ser la calle ¿En serio Serrano? Sí Pero es increíble, ¿no? ¿Qué cosa? Que hay un registro editado con todo de un día entero Sí, puedo usarlo acá Que es como a diario Me gusta la huella No, tení que esperar que se desequen Unos minutos más Siempre dejáis la zorra No, broma, no Son a veces Son a veces Siempre Son a veces casi siempre El extranillo El extranillo El extranillo Nodie El extranillo